En su edición de este domingo, Semana analiza quiénes, además del ELN, están detrás de los atentados terroristas que han sacudido a Bogotá en los últimos días y las consecuencias que esos ataques pueden tener en las negociaciones de La Habana con las FARC. Además, tenemos un interesante informe sobre la crisis económica en Grecia y las consecuencias que puede tener para la Unión Europea y para la economía mundial la salida de ese país de la zona euro. Como siempre, Semana, periodismo con carácter.